Y como debe ser, Santo Succini y el Conde Halares Siempre el 24 de junio, a eso de las 5 de la tarde La procesión del bautista está en la calle, va el padre diciendo salve por la calle de lengua Ahí siempre el 24 de junio, a eso de las 5 de la tarde La procesión del bautista está en la calle, va el padre diciendo salve por la calle del embudo Lo alegre que no estará mi pueblo, amenizando las fiestas de mi patrono Y yo aquí lejos de tristeza me incomodo, solo en el medio de todo confundido en mi recuerdo Desde aquí veo, a dos mujeres en su profecía Entre las dos veo a Isabel Frías, que ven de alegre contenta Y Agustina con la flor en la cabeza, y una tártara de ventas que anunciaba con alegría Está de fiesta la tierra mía, está de fiesta mi pueblo Mis amigos están bebiendo, y yo tan triste y tan lejos En una clínica enfermo, ahí siendo también san juanero Para un san juanero de gran sensibilidad Salomón Vergara Díaz, con visión de futuro Doctor Juan Chodaza, el poder del creador Hoy me siento muy entristecido, tengo motivos, si estoy tan lejos Seguro que Amadeo hizo su arribo, está con todos sus amigos, recordando tiempos viejos Hoy me siento muy entristecido, tengo motivos, si estoy tan lejos Seguro que Amadeo hizo su arribo, está con todos sus amigos, recordando tiempos viejos Ojalá que yo pudiera hoy, estar con ellos pa' cantarle mis canciones Muy gentilmente dedicarle mis versiones, mis nuevas composiciones que tengo en esta ocasión Sería un placer, pasar un rato bien conformado, charlando alegre con mis paisanos Con los que tanto jugué de ayer, recuerdo a Santo Amadeo, recuerdo a Lalo Y otros que también jugaron en la Plaza Santander Está de fiesta la tierra mía, está de fiesta mi pueblo Mis amigos están bebiendo, y yo tan triste y tan lejos En una clínica enfermo, ahí siendo también samuanero Remembranza de esos viejos tiempos, tantos tormentos llevo aquí dentro De gente muy querida de esos tiempos, lástima algunos se fueron Más allá del firmamento de mi confianza, recuerdo a algunos muy especial Enrique Antonio Juan Carrascal, Rubán Alcides y Enrique Daza Sin embargo quedan todavía, muchas personas en diferentes familias Entre las cuales está Sarita Molina, Petra Gámez, la querida y la gran Rosa María Mujer querida en la tierra mía, es muy querida en mi pueblo En mi pueblo sanjuanero, la que quiero con esmero San Juan eres vida mía, y te quiero Rosa María San Juan eres vida mía, y te quiero 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 San